Vamos a hablar de la personalidad, algunos creen que los videojuegos son algo que utilizamos para convertirnos en otras personas para escapar de la realidad, pero que tal si te dijera que esto no es para nada verdad, y que de hecho, la psicología ha descubierto que la forma en la que te comportas dentro de un videojuego, es un reflejo perfecto de tu propio inconsciente. Hace unos cuantos meses publiqué un video en el que hablaba sobre la relación de la personalidad con los videojuegos, específicamente sobre cómo cada tipo de persona se veía atraída hacia un género en particular, pero algo que tal vez muchos notaron durante ese momento, es que algunos simplemente juegan de todo, de hecho diría que es lo normal, y eso se debe a que tener una personalidad en específico, no significa que solo vayas a jugar un tipo de juegos, sino que más bien, nos habla sobre las cosas que más te interesan, aquellas características que logran cautivar tu atención. Durante los últimos meses, varios estudios psicológicos han comenzado a ser publicados, y una de las cosas más interesantes que algunos de ellos han descubierto, es que la personalidad no solo define los juegos a los que te ves atraído, sino también y mucho más importante, la manera en la que te comportas dentro de ellos. Porque por ejemplo, hay personas que juegan Minecraft sin matar a ni un solo animal o a ni una sola criatura, otras que son altamente competitivas y que definitivamente demuestran su intensidad con cada partida, o algunos más que son incapaces de tomar las malas decisiones dentro de una aventura, por el simple hecho de que, bueno, se siente moralmente mal. Un mismo juego puede ser jugado de mil maneras distintas dependiendo de la personalidad de cada individuo, y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Pero antes de comenzar, me gustaría agradecerle enormemente a World of Warships por ser el patrocinador de este video. World of Warships es un juego totalmente gratuito de batallas navales, en el que puedes controlar a una enorme cantidad de barcos distintos, desde acorazados, destructores, portaaviones o cruceros. Personalmente, mis favoritos son los submarinos, ya que no solo te permiten atacar con sigilo, sino también ver el océano desde abajo, algo que definitivamente me encanta. El juego cuenta con unas gráficas bastante buenas que ayudan mucho para mantener la inmersión, y lo mejor de todo es que puedes jugar por tu cuenta o con un grupo de amigos. 12 personas contra 12 personas garantizan que estas batallas serán las más intensas que hayas tenido. Así que si te gusta el océano, los juegos cooperativos y la estrategia, estoy seguro de que World of Warships te encantará. En la descripción del video podrás encontrar un enlace que te llevará directamente a la página del juego, y aparte de ser absolutamente gratis, si usas el link que te proporcioné recibirás una bonificación simplemente por jugar. World of Warships está disponible en PC, Xbox y Playstation. De verdad espero que te guste, tal vez incluso me encuentres jugando, pero con esto regresamos al tema. Como lo había mencionado en el otro video, Daryl Tal Games tiene una gran investigación al respecto, en donde nos platica de la personalidad y su relación con los distintos géneros existentes, definitivamente deberías visitarlo. Pero los recientes avances que las investigaciones han tenido durante los últimos meses, nos permiten abordar esta temática de una manera completamente distinta. Enfocándonos no a qué géneros se adaptan con cada personalidad, sino a cómo a esta afecta la manera en la que jugamos, es decir, las decisiones que tomas, la forma en la que te comportas dentro de un videojuego, el tipo de personajes que sueles utilizar o con los que más te sientes identificado, y por supuesto, todas y cada una de las cosas que haces dentro de estos mundos virtuales, y como ellas, se ven definidas por el tipo de persona que eres. Una investigación bastante reciente, encontró que la manera en la que nos comportamos dentro de un videojuego, refleja en gran medida el tipo de persona que somos en la vida real. Pero lo más importante, es que también descubrió que los rasgos de la personalidad que normalmente se ven reflejados mientras jugamos, ocurren incluso cuando estos son inconscientes, es decir, que jugar puede revelar cosas de una persona que ni siquiera ella conocía. Esto se debe a que cuando estamos jugando, somos capaces de entrar en un estado de flujo, un fenómeno psicológico que se caracteriza por un enfoque extremo en lo que estamos haciendo, o sea que toda tu atención se encuentra en esa actividad, y como resultado, cosas como la timidez, la vergüenza y las inhibiciones sociales se ven en gran medida disminuidas, lo cual significa que la personalidad puede ser expresada sin filtros, o en otras palabras, los videojuegos nos ofrecen un lugar en donde verdaderamente podemos comportarnos de la manera en la que somos. Pero obviamente la personalidad es un poco difícil de cuantificar, después de todo, como se supone que evalúes algo que se encuentra dentro de la mente de alguien. Y bueno, como la gran mayoría de los estudios que utilicé para este video hacen uso del modelo de los 5 grandes de la personalidad, eso es lo que nosotros haremos también. Esta teoría esencialmente agrupa todos los grandes rasgos del comportamiento en 5 grupos distintos, extroversión, apertura a la experiencia, escrupulosidad, simpatía y neuroticismo. Pero hay dos cosas importantes que debemos destacar. Primero, a pesar de que el modelo se separa en 5 áreas, esto no significa que solo abarque 5 tipos de personalidades, ya que cada categoría esencialmente está conformada por dos extremos completamente contrarios. Por ejemplo, una alta puntuación en la extroversión se refiere a las personas sociales o energéticas, mientras que una baja nos habla de los individuos que resultan más solitarios y reservados, es decir, los introvertidos. Y de la misma manera, un extremo de la simpatía se refiere a aquellos que demuestran ser amigables y compasivos, mientras que el otro abarca a las personas que suelen ser un poco más desafiantes y desinteresadas. Normalmente una persona nunca se encuentra completamente de un lado o del otro, sino que simplemente se inclina hacia cierta dirección. Y el otro punto importante es que encontrarse en cualquiera de los dos extremos no es ni más positivo ni más negativo. Tener una puntuación alta en cualquiera de las categorías no significa que sea mejor que una baja, simplemente es una manera para catalogar y entender los distintos tipos de personalidades. Y bueno, ya que estamos hablando de la simpatía, ¿por qué no empezamos con ella? Como lo dije al principio, existen personas que juegan Minecraft sin buscar lastimar a ni una sola criatura, simplemente viajando por el mundo. Y para algunos, esto probablemente suene como algo absurdo, los animales te dan alimento porque evitarías comerlos, después de todo no es como si fueran reales, e incluso si lo fueran, bueno, igual existen para cumplir con un objetivo. Y sí, todo esto tiene sentido para alguien que tiene una baja puntuación en simpatía. Varios de los estudios que he mencionado hasta ahora, indican que las personas que se encuentran en esta categoría suelen ser egocéntricas e impulsivas. Y para ellos, la mejor respuesta a cualquier problema, es aquella que les brinda un placer inmediato o aquella que les ayuda a cumplir con su objetivo sin importar lo que le suceda a los demás. Su motivación, normalmente es el poder, la diversión y el control. En un juego como Minecraft, esto significa robar las cosechas de los aldeanos. En uno como grande fauto, recuperar tu inversión después de que alguien te haya ofrecido sus servicios. O en un videojuego en línea, se refiere a acabar con otras personas para quedarte con sus objetos. Algo que es totalmente inconcebible para alguien que se encuentra en el otro extremo de la simpatía, los cuales suelen desarrollar verdaderos sentimientos por los personajes con los que interactúan, a pesar de saber que no son reales. Las personas con una gran puntuación en simpatía, normalmente nunca realizan acciones que puedan perjudicar a los otros, o al menos tienen un debate mucho más profundo antes de hacerlo. Por ejemplo, en títulos como Animal Crossing, suelen preocuparse por el bienestar de todos los aldeanos y no solo por el de su propio personaje. Es decir, que no le hacen bullying a los aldeanos feos para que se larguen de su isla. Y además, suelen tener muchas dificultades para seleccionar las decisiones que son claramente malas, como acabar con la vida de alguien en Red Dead Redemption, engañar a tu prometida en Katherine o acabar con uno de los personajes de Undertale. Las personas con una gran simpatía no juegan de esta manera porque quieran hacerse los buenos, sino porque verdaderamente es su forma de ser, a diferencia de aquellos en el hemisferio contrario, para los cuales nada de esto es importante. A ellos solo les importa divertirse, no vienen a jugar videojuegos para cuestionar su moralidad. En aventuras que requieren de la participación de más jugadores, aquellos con alta empatía normalmente buscan la cooperación, es decir, ayudar a otros y ser ayudado por los demás. Mientras que aquellos con un nivel diferente, suelen enfocarse en la competencia y definitivamente buscan resultar vencedores. Honestamente, es muy interesante ver la dualidad que hay en este apartado, algunos buscando crear destrucción y otros intentando fomentar los buenos sentimientos. Las bajas puntuaciones en la simpatía también están relacionadas con el poco interés por las consecuencias. Y es que mientras puedan subir de nivel, conseguir algún objeto o simplemente obtener algún beneficio, estos individuos están dispuestos a hacer lo que sea, incluso volar una bomba atómica. En general, la simpatía se caracteriza por la importancia que se le da a los sentimientos de otros, así que es natural que las personas que tienen una gran puntuación en esta categoría, busquen experiencias que les permitan comportarse precisamente de esa manera. ¿Pero esto significa que solo les gustan los juegos con buenos sentimientos? Para nada, aún así pueden disfrutar de matar demonios. Pero bueno, vayamos a la siguiente categoría. La escrupulosidad se caracteriza por la tendencia a ser organizado y responsable. Las personas con una alta puntuación en esta categoría, suelen ser cuidadosas, disciplinadas y analíticas, mientras que aquellos que se encuentran en el espectro contrario, tienen una mayor tendencia a ser relajadas. Es por eso que las personas con gran escrupulosidad normalmente no demuestran interés en títulos tan abiertos como Minecraft, porque parte de su personalidad se caracteriza por la necesidad de cumplir objetivos, es decir, necesitan misiones, tareas, listas que puedan ser rellenadas, estadísticas o algo que les dé dirección. Juegos en donde no existen objetivos claros y concisos normalmente no tienen sentido para estas personas, a menos claro de que creen sus propias metas. En este caso, puede ser conseguir la mejor armadura o en situaciones más extremas, crear los mecanismos más complejos conocidos por el hombre. El punto es que estas personas necesitan de una experiencia sistémica, algo de lo que puedan tener un control absoluto. Es por eso que se ven tan interesados en títulos de estrategia, porque estos tienen la tendencia de ser analíticos, lo mismo con los simuladores o los juegos de gestión. A diferencia de aquellos que se encuentran en el polo opuesto, para los cuales nada de esto tiene importancia. Pueden estar jugando Mario y dejar de lado casi todas las monedas, no hay problema. Pueden jugar Crash Bandicoot y no romper ninguna de las cajas, no hay problema. O pueden estar jugando Plants vs Zombies y poner las plantas de una manera totalmente aleatoria, no hay problema. Pero muéstrale esto a alguien con una alta escrupulosidad y probablemente le brote una vena de la frente. En otro tipo de juegos, los escrupulosos casi siempre se preocupan por conseguir todo lo que sea posible. Ya sea completar las misiones, conseguir todos los trofeos o completar el juego al 100%. Es importante notar que estas personas también podrían verse ayudando a los personajes dentro del juego, pero no porque realmente los quieran ayudar, sino porque les interesa cumplir con ese objetivo. En títulos de mundo abierto, normalmente suelen enfocarse en ir completando cada una de las áreas de una manera sistémica, mientras que aquellos que se encuentran en el extremo contrario, hacen exactamente lo opuesto. Ni siquiera importa si se perdieron de algo importante o si hay 20.000 objetos tirados detrás. Estas personas suelen jugar sin preocupaciones y sin objetivos. Para ellos los videojuegos solo son un entretenimiento, no algo para tomarse tan en serio. En juegos en línea, las personas con una alta escrupulosidad suelen enfocarse en subir de nivel, les importan las estadísticas de los objetos que tienen equipados más que su aspecto visual, y definitivamente se preocupan por su rango, mientras que aquellos con una baja escrupulosidad solo buscan pasar un rato entretenido. ¿Alguna vez has notado la dualidad entre alguien que juega títulos de pelea presionando todos los botones y aquellos que se pasan horas en el modo entrenamiento analizando cada uno de los movimientos? Bueno, eso define perfectamente la diferencia entre los dos extremos de esta categoría. Pero bueno, ahora vamos con la siguiente. La extroversión es normalmente definida como la tendencia a buscar la compañía de otros y platicar, por lo que obviamente una persona con una alta puntuación en esta categoría, se caracteriza por ser energética, expresiva y altamente social. Mientras que alguien con una baja, bueno, es exactamente lo opuesto, normalmente serio y reservado. Sería muy sencillo decir que los extrovertidos buscan experiencias compartidas, mientras que los introvertidos están más interesados en jugar por su cuenta. Pero una de las partes más interesantes de la psicología es que, a veces, nos revela cosas que parecen ir en contra de nuestras creencias. Por ejemplo, la gran mayoría de los estudios que utilicé para este video, indican que cierto tipo de introvertidos de hecho buscan formar parte de grupos en línea para compensar su falta de interacciones en la vida real. Mientras que los extrovertidos muestran resultados negativos en cosas como el escapismo y la fantasía, es decir, que no juegan para evadir la realidad. Esto tal vez tenga que ver con que una de las características de la extroversión es que los individuos tienden a ser asertivos y dominantes. Por lo tanto, si tienen problemas en su vida real, buscan resolverlos de una manera directa y no a través de algo pasivo como los videojuegos. Pero obviamente esto no es algo absoluto. El tipo de introvertido que mencioné hace unos segundos es aquel que también demuestra una puntuación positiva en neuroticismo, de lo cual hablaremos más adelante. Pero un introvertido con otro tipo de características, ciertamente puede verse retraído de algunas experiencias porque estas requieren de la interacción con otras personas. Algo con lo que yo me siento muy familiarizado, porque incluso juegos que temáticamente me encantan como Sea of Thieves, me resultan imposibles de jugar simplemente por la idea de que alguien más se encuentra conmigo. Y lo mismo sucede en prácticamente cualquier otro título en línea, algo con lo que los extrovertidos realmente no tienen problemas. De hecho, uno de los puntos más destacables que estos estudios demuestran, es que los individuos con una alta puntuación en la extroversión son altamente competitivos. Normalmente tienden a ser dominantes en sus relaciones sociales, y por ende, se ven atraídos a la idea de dominar las clasificaciones en los juegos en línea. Pero además de todos los tipos de personalidades que hemos mencionado hasta ahora, estos son los que demuestran una preferencia por los modos PVP o jugador contra jugador. De hecho, al analizar el tipo de roles que estos suelen tomar, en su gran mayoría los extrovertidos se inclinan a los personajes ofensivos y evitan a toda costa actuar como soporte en títulos como Overwatch, algo que está más reservado para aquellos con simpatía e introversión. Pero claro que los extrovertidos no solo disfrutan de juegos en línea, al igual que las otras personalidades pueden ser fanáticos de prácticamente cualquier género. La diferencia se encuentra en la manera en la que juegan. En títulos de mundo abierto, por ejemplo, siempre buscan distintas actividades. Esto se debe a que la extroversión se caracteriza por una necesidad constante de estímulos, y por ende, entre más misiones, más personajes con los que conversar y en general, más cosas para hacer haya dentro de una aventura mucho mejor para ellos. Los extrovertidos necesitan de constantes explosiones de energía, ya sean movimientos físicos, historias emocionantes o momentos repletos de acción. Por eso mismo suelen actuar como líderes en juegos en línea, mientras que alguien introvertido no tiene interés en estos aspectos, porque tiende a enfocarse más en la contemplación del mundo, y de hecho disfruta de quedarse solo con sus pensamientos. Un juego no necesita tener de incontables actividades para resultar entretenido. Los introvertidos suelen adentrarse mucho más en los mundos que están explorando, y por ende el sentimiento de encontrarse perdido o no tener dirección, es uno que disfrutan bastante. Estos estudios también demostraron que aquellos que tienen una puntuación alta tanto en simpatía como en introversión, normalmente buscan desarrollar conexión con los personajes dentro de los videojuegos, probablemente como una manera para satisfacer su necesidad por interacciones sociales en un ambiente más controlado. Pero ahora, vamos por el siguiente. La apertura a la experiencia es una categoría que nos habla sobre la curiosidad, la creatividad y la preferencia por las cosas novedosas, y por ende, alguien con una alta puntuación dentro de este segmento, suele disfrutar de las nuevas experiencias y normalmente se muestra entusiasmado ante la posibilidad de distintos ambientes, mientras que alguien con una baja puntuación no disfruta mucho del cambio, y en general se muestra cauteloso ante las cosas con las que no está familiarizado. Hay una razón por la que el renacimiento de ciertas franquicias o incluso las secuelas de juegos muy conocidos, a veces resultan tan divisivas, y es precisamente por esto, con algunas personas alabando los cambios y las nuevas mecánicas que pudieron ser introducidas, y otras argumentando que las cosas deberían de haberse quedado simplemente como estaban. Según los estudios que hemos estado utilizando hasta ahora, aquellos que tienen una gran apertura a la experiencia, son el tipo de personas que juegan prácticamente de todo, y que normalmente nunca se quedan con una sola experiencia, porque está en su personalidad buscar novedades. La idea de encontrarse perdidos es una que resuena mucho con este tipo de jugadores, porque la falta de dirección, inevitablemente requiere de creatividad y flexibilidad para resolver los problemas. Este tipo de jugadores son los que normalmente se ven atraídos a los juegos que hacen algo diferente, a aquellos que se salen del molde, pero dentro de títulos más convencionales, también disfrutan enormemente de la experimentación, es decir, en juegos en línea probablemente prueben una gran cantidad de personajes. En RPGs, lo más común es que cambien constantemente de equipo solo para ver cómo funcionan las cosas, y también se ven muy atraídos a la exploración. Como la curiosidad es una de las características principales de estos individuos, constantemente se ven empujados a cambiar de dirección, disfrutan mucho de salirse del camino y simplemente descubrir el mundo, por su cuenta. Lo cual se alinea perfectamente con los rasgos más llamativos de esta personalidad, la necesidad por experimentar nuevas ideas y nuevas actividades. Mientras que aquellos que se encuentran en el otro lado de la balanza, bueno, son exactamente lo opuesto. Jugadores que disfrutan de la constancia, es decir, que siempre tienden a jugar con el mismo tipo de personaje, en gran medida porque se sienten familiarizados y seguros con él, o que también rara vez llegan a cambiar de arma una vez que han encontrado una que encaja con ellos. Generalmente este tipo de personas disfrutan de tener objetivos claros y concisos, disfrutan de la dirección, es necesario para ellos que los juegos cuenten con reglas muy entendibles y, sobre todo, que no cambien de una manera constante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las franquicias más populares de la historia rara vez cambian su fórmula? Bueno, es precisamente por esto, porque una gran cantidad de los jugadores prefieren la familiaridad antes que el riesgo de algo nuevo. De hecho, en la vida real casi todos somos de esta manera, ya sea en nuestras vidas laborales, románticas o en prácticamente cualquier otro aspecto de nuestra existencia. La seguridad es algo mucho más preferible que la incertidumbre, y esto es algo que se ve reflejado en la manera en la que jugamos, ya sea que disfrutemos únicamente de un tipo muy específico de aventura, o que nos limitemos a aquellos que ya conocemos. El cambio no es algo que encaje con este tipo de jugadores, y esa es probablemente la razón por la que estos estudios indican que aquellos con una alta puntuación en apertura a la experiencia demuestran una gran capacidad para adaptarse, es decir, que aprenden rápidamente sobre las cosas que no conocían, facilitando enormemente su interacción con distintos tipos de juegos. Y finalmente, tenemos al neuroticismo. Una persona con baja puntuación en esta categoría es aquella que demuestra una gran estabilidad emocional, es decir, que tiene la capacidad para controlar y comprender sus emociones. Mientras que alguien con una gran puntuación aquí, se refiere a aquellos individuos altamente sensibles. Con esto estamos hablando de que pueden explotar de enojo ante ligeras provocaciones, o que pueden ponerse tristes por un comentario aleatorio. En general, el neuroticismo se refiere a la predisposición por el estrés psicológico. Y bueno, creo que es bastante sencillo identificar qué tipo de jugadores se adaptan a esto. ¿Alguna vez te has enojado tanto con un videojuego que has arrojado tu control al suelo? ¿O alguna vez te has desesperado con una partida en línea que comenzaste a gritarle a las otras personas? Bueno, probablemente tengas una gran puntuación en esta categoría. Normalmente, los individuos neuróticos son aquellos que demuestran una gran intensidad en sus emociones, y también, son aquellos que parecieran reaccionar de una manera exagerada ante la frustración. Anteriormente habíamos mencionado que estas personas se veían atraídas hacia los videojuegos violentos, y esto se debe a que la violencia está altamente relacionada con el mal manejo de las emociones. Pero lo más importante, es que estos estudios han descubierto que el neuroticismo, también está altamente relacionado con el escapismo. Y de hecho tiene bastante sentido. El sentimiento de no tener control sobre la vida en el mundo real, lógicamente se traduce en la búsqueda de otros mundos para ejercer control sobre ellos. Y de esta manera, utilizan los videojuegos para escapar y olvidarse de los factores estresantes de la vida. Aquellas personas con una baja puntuación en esta categoría, normalmente son extremadamente pacientes y tolerantes con la frustración. Por ejemplo, pueden jugar títulos de gran dificultad sin problema. Mientras que alguien con un gran neuroticismo probablemente gritará cada vez que pierda contra un jefe difícil, alguien en el extremo contrario puede mantenerse perfectamente calmado. Esto significa que también son capaces de mantener la concentración durante situaciones altamente estresantes, como una partida reñida en línea, por ejemplo. Las personas neuróticas constantemente utilizan excusas cada vez que algo malo sucede. Por ejemplo, decir cosas como maldito juego de porquería si le piqué al botón, o simplemente apagar la consola. Ya sea una situación estresante, una conflictiva o una triste, estas siempre tienen un efecto profundo en estas personas. Se descubrió también que este tipo de jugadores suelen buscar actuar como líderes o directores. Es decir, al igual que los extrovertidos, están interesados en el le exitó la superioridad y el reconocimiento, por lo cual demuestran un gran interés en títulos competitivos. Pero paradójicamente, son aquellos con una baja puntuación en el neuroticismo, los que normalmente obtienen los mejores resultados en este tipo de partidas, probablemente como una consecuencia de su capacidad para mantener la calma. Pero con esto llegamos al final del video. ¿Qué tipo de personalidad crees que se adapta contigo? ¿O será que juegas de una manera completamente diferente? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Como siempre, si te gusta la psicología y los videojuegos, considera suscribirte al canal, estoy seguro de que te encantará. Y como siempre también, muchas gracias a todos los Patreons por hacer de esto algo posible, especialmente a Eric Aguilera y Pronébula, su apoyo es lo que me ha permitido llegar hasta aquí. Y finalmente, gracias de nuevo a World of Warships por ser el patrocinador de este video. Recuerden, link en la descripción, me ayuda mucho si deciden jugarlo. Yo soy Adrián y nos vemos la próxima. Bye Bye.